Bienvenidos a Telepacífico Noticias, estos son nuestros titulares. En Sevilla Valle un hombre atacó a su esposa y después a su cuñada con arma blanca. Una de ellas está grave en el hospital universitario. Un líder comunitario en Cali fue asesinado presuntamente por un niño en la Comuna 21. El cantante Big Popa espera en estación de Mariano Ramos traslado a la cárcel. Aumenta en el Cauca el Cutin, práctica en que los jóvenes se autoflagelan. En Nariño comandantes de las FARC insisten en que no han llegado ni los contenedores para entregar las armas. La increíble historia del deportista que se transformó en habitante de la calle. En el Cauca, esta tarde el vicepresidente Naranjo le dio ultimátum a disidencias de las FARC. En los deportes, habla la roca Carlos Sánchez desde Florencia, Italia, en exclusiva de Telepacífico Noticias. Al héroe CNN, Jason Aristizábal, se le creció la familia. Al cierre en Bellas y Talentosas, una personal chopper con todos los consejos en el mes de las madres. Buenas noches, la información del suroccidente colombiano está en Telepacífico Noticias. Rubén Darío, buenas noches. Muy buenas noches, Lina, y a toda la teleaudiencia que sigue creciendo los fines de semana. Y mucha atención, iniciamos nuestro recorrido informativo en Cali, en donde fue asesinado el líder comunitario Haider Jiménez. Con toda la información, en el oriente de la ciudad está Wilson Morales. Wilson, buenas noches. Buenas noches, aquí en este sector de Desepaz, en el oriente de Cali, fue donde se registraron los hechos en donde pierde la vida el señor Haider Jiménez, líder de este sector. Para ampliar los detalles, nos acompaña una de sus hijas. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó fue que iban a atracar al señor de la tienda. Llegaron dos muchachos, uno es menor de edad, el otro es mayor de edad. Y pues mi papá, por tratar de conciliar y llegar a un acuerdo, el muchacho mayor de edad le pasó el arma al menor de edad y le disparó a mi papá. Ya agarraron al muchacho, pero pues lo que dice la policía es que por ser menor de edad no se podía hacer la gran cosa. Pues bien, muchas gracias. Mire, hay que decir que quien acciona el arma de fuego en contra de este líder comunitario es un niño de tan solo 12 años de edad que pues obviamente por su condición de menor de edad fue dejado en libertad. Y pues todo este proceso investigativo avanza con las autoridades. Es la información que tenemos a esta hora de la noche desde el oriente de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Wilson, por su información. Y en la estación de policía de Mariano Ramos permanece recluido el cantante de música urbana Bipopa a la espera de ser trasladado a la cárcel de Villahermosa. Tal y como lo informó en exclusiva Telepacífico Noticias, fue condenado a 33 años por homicidio. Luis Alberto Prado Cabezas, conocido en el mundo musical como Bipopa, surgió tras un reality de la televisión nacional. Y de otra parte, en Sevilla Valle, un hombre atacó con arma blanca a su esposa y posteriormente a una cuñada. Una de estas mujeres está internada de gravedad en el hospital universitario en Cali. El primer ataque se registró en contra de esta mujer identificada como María de los Ángeles Muñoz de 24 años. Su pareja la agredió con un arma blanca, según la madre de la víctima, por celos. Él como que se alteró mucho, la sacó para afuera y él le da y le da, pero pues la dañó acá, como por aquí, aquí así, unas rajadas. La mujer fue recluida en un centro de salud de Sevilla, en el norte del Valle, donde se registró el ataque. Y solo unos días después, el mismo hombre atentó en contra de la hermana de su pareja, dejándola gravemente herida. Vio a la otra, entonces se le ensañó, fue con la otra y este sí fue, ya le dio 10 puñaladas, 11 puñaladas. La joven permanece bajo observación médica en el hospital universitario del Valle, en Cali, mientras que el agresor se entregó a las autoridades. En medio de su convalescencia, la víctima dijo sentir temor de regresar a Sevilla. Que no queden salidas porque a nosotros nos da miedo vivir en Sevilla. Ahí ya que él está encerrado nos da miedo. El hombre podría enfrentar una pena de 14 años por las lesiones en contra de su expareja y otra pena por su excuñada. Sin embargo, esta familia pide protección porque teme alguna retaliación en su contra y pide que se llegue al fondo de este caso, que podía configurar un feminicidio en grado de tentativa. En Piendamó, Cauca, las autoridades están sorprendidas por el aumento de casos de cutting. Esta es una práctica en la que los jóvenes se autopractican heridas y ponen en riesgo sus integridades. El cutting es un hábito negativo de autogenerarse lesiones cortantes en la piel. Esta dificultad emocional encendió las alarmas de las autoridades. El cutting o la laceración es una de las maneras como se puede expresar también un intento suicida. Es un signo. Entonces, cuando se tiene eso, inmediatamente se activa la línea de salud mental para que sea visto por médico general, por psicología y por psiquiatría. Y si se debe ser medicado, pues que se haga. A lo cual, hacen el llamado a padres de familia para que conozcan más de sus hijos. Tú conoces a tu hijo, cómo es su comportamiento, cómo es su voz, cómo huele. Tú perfectamente puedes identificar un abuso, puedes identificar un consumo de sustancia psicoactiva, ¿sí? Y eso, ¿quién lo puede hacer? Los papitos, porque son las personas que están en contacto diario con sus hijos y son las personas que más los deben de conocer. La línea de atención para darle asistencia a estos jóvenes y sus familiares se encuentra activada aquí en el municipio de Piendamó, centro del departamento del Cauca. Para Telepacífico Noticias, soy Gustavo Alzate Zamora. Mientras tanto, en Cali, Telepacífico Noticias conoció la difícil historia de un campeón de freestyle quien tocó fondo por las drogas y llegó a las calles de Buenaventura en la indigencia. Hoy está en recuperación, informa Wilson Morales. Este era Christian Mayorga en el año 2010, consolidado como uno de los mejores freestyler del mundo. Seis años después, la droga hizo que Christian perdiera no solo el dominio del balón, sino de su vida. Las calles y los semáforos de Buenaventura se convirtieron en su refugio. Hoy, este es el aspecto de Christian, sumido en una psicosis tóxica producto del consumo de sustancias alucinógenas. Christian, el campeón nacional de freestyle, compite hoy con su más duro rival, la droga. Ayer en Buenaventura, Christian fue encontrado por un grupo de personas que decidieron traerlo a Cali con el propósito de ayudar en su proceso de recuperación. Estaba incoherente, estaba psicótico, además había acabado de consumir y el bazuco también produce ese tipo de trastorno mental, de psicosis, de paranoia. Hoy Christian atraviesa una crisis emocional y no quiere el tratamiento. Sin embargo, es obediente y los especialistas confían en su recuperación, a pesar de llevar solo un día alejado de las drogas. La pena se empieza, él apenas llegó, él apenas está saliendo de su psicosis tóxica, apenas se está habituando a dormir, él apenas llegó ayer, entonces es muy poco lo que se puede decir de él, de la evolución. Hoy inicia su proceso de recuperación alejado de los narcóticos, mañana todos quieren verlo de nuevo en las calles, ya no sumido en las drogas, sino teniendo el control del balón y de su vida. Queremos, si Dios lo permite, que nuestro campeón vuelva a ser un campeón, primero recuperándose, luego siendo campeón y por qué no que nos ayude a llevar este mensaje, este mensaje a los jóvenes, por qué no que se vuelva un referente en recuperación. Por ahora, Cristian Mayorga continuará su proceso de desintoxicación, serán meses en que el campeón afronte su más dura batalla, luego volverá a los escenarios a demostrar que no solo domina el balón, sino también su vida, alejado de la droga, el más duro de sus rivales. Esta noche, comandantes de las FARC se pronunciaron en Nariño ante la falta de respuestas del gobierno sobre la entrega de contenedores para depositar sus armas. Desde Pasto está el corresponsal de Telepacífico Noticias, Winston Viracachapabá. Gracias, buenas noches. Mucha atención que los comandantes de la zona veredal, Aldemar Galán, donde se encuentran albergados por lo menos entre 400 y 500 guerrilleros de los frentes 29 y 8 de las FARC, le acaban de decir a Telepacífico Noticias que es indeclinable el compromiso de la dejación de armas, pero le preguntaron al gobierno nacional que a tres semanas de cumplirse, el día D, más 180, no han llegado ni los contenedores, ni mucho menos se les ha hecho entrega de las zonas veredales a las que se comprometió el gobierno nacional. Así lo relató a Telepacífico Noticias el comandante Ramiro Cortés. Dejemos que eso lo resuelvan allá, pero sí se ha estado hablando de que hay cosas que no se han cumplido, ¿cierto? ¿Es difícil cumplir la fecha? Situaciones bien prácticas, por ejemplo el caso de Policarpa. Hasta este momento no sé que haya llegado el contenedor, ¿cierto? Donde van a ser depositadas las armas. En Pasto, Winston Viracachapabá, Telepacífico Noticias. Gracias, Winston. Y justamente en el departamento del Cauca se pronunció el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, y sostuvo que las disidencias de las FARC serán puestas en cintura, informa el corresponsal Gustavo Alzate. El vicepresidente de la República, el general Oscar Naranjo, luego de hablar con líderes indígenas de la zona norte de esta región, expresamente del tema de tierras, también hizo referencias sobre los miembros disidentes de las FARC, que estarían realizando acciones delictivas, a los cuales señaló como objetivos de la fuerza pública. Bueno, aparece aquí el tema de las disidencias y de lo que significa para un territorio como el departamento del Cauca enfrentar disidencias, particularmente de las FARC, donde el gobierno tiene una respuesta clara y nítida, aplicar todo el peso de la ley a esas disidencias. Todas las tensiones que tenemos en nuestro territorio serán solventadas en la medida que el diálogo, franco y sincero, esté desde nosotros como agentes de gobierno, pero también desde las comunidades, y creo que desde allí podremos nosotros encontrar esa resultante necesaria que trazará el camino de caucanos para los próximos años. Y tenemos noticia de última hora en el Chocó, en donde se registra un secuestro masivo en el municipio de Nóvita, informa el corresponsal de Telepacífico Noticias, Cristian Cuesta. Última hora en Telepacífico Noticias. Buenas noches, la situación de orden público que se ve en el departamento de Chocó es complicada, ya las autoridades han confirmado el secuestro de estas ocho personas, todavía no se ha determinado si es por parte del ELN. Señor defensor regional del pueblo, Luis Enrique Murillo, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿La comunidad cómo está hasta este momento y qué detalles preliminares le han dado frente a este secuestro en las últimas horas? Bueno, hemos mantenido comunicación permanente con las autoridades locales del municipio de Nóvita. Han confirmado que la mañana de hoy un grupo armado ilegal, aún indeterminado, secuestró a siete hombres y a una mujer en el corregimiento de Sesego. Es un corregimiento a 15 minutos de la cabecera municipal de Nóvita. De alguna manera, esto tiene en total zozobra a la población, es una población pequeña. Son familiares que se dedican a la agricultura, a la minería y esto se une a una cadena de hechos de violencia que desarrollan grupos armados ilegales por la disputa territorial en el Chocó. Usted nos decía que precisamente hay zozobra en la comunidad, la gente tiene miedo, nadie quiere hablar ni a las autoridades para dar más detalles frente a este secuestro. Sí, total hermetismo. Entendemos que es una situación muy difícil, hay una presencia muy fuerte de grupos armados ilegales en esa zona. Hay que precisar algo, ya la Defensoría del Pueblo había hecho alertas temprano sobre este corregimiento y pues obviamente los resultados están ahora y es este secuestro en las últimas horas en el departamento del Chocó. Es la información a esta hora con la cámara de Oscar Mario Echeverry. Yo soy Cristian Cuesta desde Quibdó, vuelvo con más información en Cali. Telepacífico Noticias, Cristian está más cerca de la región, muchísimas gracias. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con Carlos Larroca Sánchez y declaraciones que ha dado a Telepacífico Noticias desde Florencia, Italia. Ya volvemos. Cumplimos un año exitoso con otro periodismo, más cerca de la región. Telepacífico Noticias, Premio Nacional de Periodismo CPB 2017, Premio Alfonso Bonilla Aragón 2016, Premio Alcón de Oro, a Mejor Cubrimiento Regional de Noticias del Medio Ambiente 2016. Y regresamos con nuestro noticiero descentralizado en Telepacífico Noticias. En Puerto Tejada, Cauca, hace un mes sus habitantes no tienen servicio de agua potable de manera constante. Con toda la información está el periodista de Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González. Puerto Tejada, sus noticias, historias y crónicas. Gracias, buenas noches. Pues seguimos midiéndole el pulso a los diferentes temas en la región. Telepacífico Noticias, más cerca de la región, hoy en Puerto Tejada, donde producto de la temporada de lluvias se lleva alrededor de un mes con un servicio de agua intermitente. Yo me encuentro con el alcalde Tobías Balanta, quien en breve lo vamos a saludar, pero antes de eso, alcalde, quiero invitarlo a que veamos esta nota periodística acerca de la situación que viven miles de habitantes de este municipio. Hasta con música, los habitantes de Puerto Tejada piden que se les restablezca el servicio de agua, que según ellos, lleva suspendido cerca de un mes. Pasamos tiempo sin el servicio del agua, igual los recibos llegan. Ayer nos mandaron un agua directamente sucia de río, que esta fue la calidad de agua que nos mandaron ayer. Miren, parece chocolate. En medio de esta crisis, el fallo de una acción popular obliga a resolver esta situación lo antes posible. Y en 12 meses esté suministrando agua potable a todos los habitantes del municipio. Pese a que Telepacífico Noticias visitó las instalaciones de OPSA, encargada de prestar el servicio, y la planta de acueducto no fue posible obtener una respuesta por parte de la empresa frente a las dificultades registradas en los últimos días. Alcalde Tobías Balanta, difícil la situación que se está viviendo con respecto a la prestación del servicio de agua. ¿Qué soluciones hay a la mano para resolverle eso a los habitantes de esta localidad? Eso nos ha obligado a pedir apoyo del acueducto regional, y por otro lado, pedir apoyo a los cuerpos de bomberos. Se está ejecutando la reposición de todas las redes del servicio del acueducto municipal urbano. Bueno, alcalde, estaremos pendientes, pero en otras noticias también del norte del Cauca y también de varios de estos municipios que acabo de mencionar, el cierre de consultas externas por parte de la EPS Comeba tiene afectados a cerca de 8 mil usuarios. Veamos el siguiente informe. Doña Ligia Orozco, a sus 83 años, debe asistir semanalmente al médico para que le realicen el control de su problema de diabetes e hipertensión. Dice que desde hace cerca de un mes, este procedimiento tiene que hacerlo en Santander de Quilichao, ya que por falta de pago, la EPS Propal le suspendió en Puerto Tejada el servicio a los usuarios de Comeba, EPS a la que se encuentra afiliada. Yo tengo que recibir la insulina, tengo que recibir la inyección, este mes no me dieron la inyección. Comeba manifiesta que los pagos a la fundación no se le han podido realizar porque ellos no tienen habilitado en ese momento el giro directo. Me dice la fundación que en ningún momento del contrato decida que el pago exclusivamente sería por giro directo. Y es que esta EPS en el municipio adeuda 300 millones de pesos a la EPS y por lo menos 600 millones al hospital y a una clínica privada, que producto de esta deuda y la de otras EPS tuvo que cerrar también el servicio de urgencias, afectando no solo a 50 mil habitantes de este municipio, sino por lo menos a otros 40 mil de poblaciones como Villarrica, Guachené y Padilla que también hacían uso de esta clínica. Pasando a otro tema, alcalde, el tema de la seguridad. Se han incrementado los operativos, se incrementó también el pie de fuerza. Si está dando resultado esto, la gente dice que siente una sensación de inseguridad en el municipio. Bueno, la percepción de inseguridad en Puerto Tejada no la podemos negar. Hay que reconocer que en este año se han dado unos golpes enteros, sobre todo a los cabecillas de esas bandas, a esos bandidos. La captura de Cuquito, de Palabrita, que son cabecillas. Adicionalmente, venimos trabajando con unos programas sociales. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con esta información y con esta lluvia que empieza a caer en el municipio de Puerto Tejada, yo me despido. Regreso con ustedes a nuestro centro de noticias en el sur de Cali. Sigan con más. Desde Puerto Tejada, en el norte del Cauca, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gracias, Gustavo, desde Puerto Tejada. Momento de hacer una pausa en Telepacífico Noticias. Y ya regresamos con los deportes bellas y talentosas y más información. Ya volvemos. Volvemos con los deportes exclusivo Telepacífico Noticias. Vamos a Italia con nuestro enviado especial, Jaime Orlando Dinas, quien entrevista al volante Carlos La Roca Sánchez. En la jugada con Dinas. Carlos Alberto Sánchez no es mediático. Poco aparece en prensa, en televisión, en grandes notas. Pero sin duda alguna, ¿usted es consciente que usted es el jugador del equilibrio? Que usted es la base y el centro de operaciones futbolísticas de Colombia en el medio campo? Creo que estoy cumpliendo una labor ya de hace varios años. Creo que he mantenido un nivel por muchos años. Que hoy en día me permiten gozar del reconocimiento de la gente. Que la gente se sienta identificada conmigo y que la gente sienta esa confianza cada vez que me pongo la camiseta de la selección. Y eso me motiva, me motiva mucho más para seguir dando lo mejor de mí, para seguir queriendo dar alegría a Colombia. Y poder también ratificar todo lo que he venido haciendo. ¿Te ha beneficiado el hecho de haber arrancado tu labor profesional en el fútbol uruguayo? Yo creo que ha sido vital. Yo creo que ha sido una gran escuela. Si bien cuando yo llego a Uruguay ya venía teniendo una preparación en Colombia. Yo cuando llego a Uruguay tengo 18 años. Y llegar a Uruguay yo creo que me ha enseñado a que los valores o aquellas cosas que te llevan a un sitio son cosas que no se pueden cambiar. Tú puedes adquirir nuevos conceptos, nuevas ideas. Puedes aprender cosas. Y vamos de las estrellas del fútbol internacional a los prospectos de la Copa Telepacífico. Juan Carlos Carabalí es un joven caleño de 23 años que recuerda cómo con tan solo 17 años tuvo la oportunidad de fichar con Deportivo Pasto. Entrenaba acá y llegó un representante, Ferley Raúl Villamel, y me llevó a dos compañeros para Pasto. Desafortunadamente me aburrí por una situación sentimental y me vine. Seis años después busca la posibilidad de ser visto por un equipo de la categoría profesional. Por lo cual busca destacarse como goleador de la Copa Telepacífico. Es una gran ventana para ver si nos dan las cositas y hacemos lo que en años pasados no nos dio. Por su despliegue físico en el terreno de juego, sus compañeros lo llaman la gacela. Recorridos que generalmente terminan en jugadas de gol. Pues porque siempre que la tiro larga saco ventaja. También por lo que tengo buen dominio de la pelota. Y puedo marcar, a pesar de que el último partido tiene muchas opciones. Con tres goles en cuatro fechas, Juan Carlos Carabalí espera convertirse en máximo artillero de la Copa Telepacífico y de esta forma buscar un mejor futuro para él y su familia. Y de los deportes pasamos a otro campo. ¿Qué ha pasado con Jason Aristizabal tras ganar el premio como el héroe del año? Esta noche nos lo cuenta en Telepacífico Noticias y con él está nuestro director, Oscar López Noguera. Muy bien, Telepacífico Noticias con un invitado especial aquí en su sala de redacción. Se trata de Jason Aristizabal, el héroe del año de la CNN. Bienvenido a Telepacífico, Jason. Gracias, Oscar. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted, Jason, después de este triunfo como el héroe del año? Bueno, ha sido una bendición de Dios, pero ha traído mucha responsabilidad. Entonces ya mantengo viajando mucho, voy a muchas conferencias en muchas universidades internacionales. Voy a una conferencia motivacional que se llama Tres Secretos para Ser Feliz. ¿Tienes sus conferencias, pero tiene ese compromiso de siempre? Sí, claro. O sea, todo sigue igual. La responsabilidad de la fundación continúa y continúa más grande todavía. Después del primer CNN han llegado 150 niños nuevos. Entonces ya casi estamos llegando a 700 niños, entonces la responsabilidad es mayor. Porque hay que tenerles alimentos, médicos, profesores y todo lo que ellos necesitan. Entonces le creció la familia. Se creció la familia. Bueno, muy contentos, muy contentos. Bueno, Jason, se crece la familia y en el barrio pues el liderazgo y en Cali, porque usted es un ejemplo para todos los caleños y desde Cali hacia todo el continente. Sí, realmente es una bonita experiencia. Es una bendición de Dios poder ser uno, un referente para muchos jóvenes. Jason, gracias por visitarnos aquí en Telepacífico Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don Oscar, porque tenemos un recuerdo de muchos años. Muchos años conociendo a Jason con su labor y que se ha convertido verdaderamente en un referente de Cali. Está la información desde la sala de redacción de Telepacífico Noticias con Óscar López Noguera. Gracias, Óscar. Hasta aquí nuestra emisión de Telepacífico Noticias. Los dejamos con la sección Bellas y Talentosas. Soy la personal chopper Linda Osorio. Mañana a 7 de la mañana amaneciendo. Felicidades. Bellas y Talentosas en Telepacífico Noticias. Estilo, porte, glamour y por supuesto belleza son algunos de los componentes de Linda Osorio. Nací entre retazos, telas, porque mi mamá era diseñadora de modas y entonces pues yo creo que desde muy muy chiquita he estado en el tema de la moda. Y una de las más reconocidas personal chopper que tiene la ciudad de Cali. Y hoy en día trabajo como consultora con empresas y con personas. Y en este mes de las madres, Linda nos da algunos consejos para siempre vernos hermosas. La maternidad definitivamente pues han cambiado las cosas. Ya no vamos a usar las mismas pintas de hace mil años pues que se vestían de ponké ni mucho menos. No, lo que vamos a hacer ahora es usar la misma ropa que veníamos utilizando, solo que más amplia, corte imperio, las que llamamos flujas maternas o vestidos maternos que son un poco más amplios desde la parte baja del busto hacia abajo. Ya que es mucho más amplio podemos empezar a usar esos vestidos los primeros meses. Creo que la mamá de hoy en día casi todas en un porcentaje bastante alto pues trabajan. Entonces la mamá profesional, la mamá que está en oficina pero que tiene que salir corriendo a recoger a sus niños. Entonces pues va a tener que estar súper entaconada en la oficina en su vida normal. Pero lo que puede hacer es llevar unas baletas en el carro, en el bolso para cambiarse y poder seguir con su rutina de mamá. Porque es muy difícil coche, pañalera y todo esto entaconada es complejo. La abuelita de hoy en día es muy moderna, ya las abuelitas usan jeans, las abuelitas de hoy en día usan la misma ropa que está en tendencia, solamente que adaptadas para su edad. Selena, muchísimas gracias por estar aquí en Telepacífico Noticias. A ustedes, chao.